Hola famascoteros, ¿qué tal estáis? estoy aquí un año más delante de este árbol hueco que si recordáis lo dejamos en el canal hace un año justo este vídeo os lo dejo por aquí arriba por si lo queréis ver aunque os hago un resumen si veis el árbol a pesar de que está hueco por dentro echa hojas todos los años con lo cual el árbol sigue vivo porque cómo puede ser esto no sabes como si nosotros aunque sea un poco grotesco nos vaciaran por dentro y siguiéramos viviendo bueno pues lo que le pasa a este árbol es que los haces vasculares es decir como si fueran nuestras venas lo que lleva la savia del árbol se encuentra por la parte externa de la corteza en todo el conducto alrededor entonces a pesar de que el árbol ha quedado hueco por dentro que bueno aunque sufra un poco más el árbol puede sufrir más infecciones etcétera pero el árbol pues se echa hojas todos los años y sigue con vida ahora vamos a ver qué ocurre si en vez de secarse por dentro digamos o arrastrar toda la corteza interna si perdiera parte de la externa entonces vamos a denunciar un hecho aquí en Famascotas que acabamos de observar vamos a verlo me voy a trasladar al otro árbol pues aquí estoy mirad lo que ha pasado aquí ahora sí me voy a poner seria porque esto bueno como os decía vamos a hacer una denuncia en el canal de un hecho que acabamos de ver porque esto mientras que el otro árbol a lo mejor había sido por un accidente de un rayo que no sabemos puede ser también ocasionado por el hombre esto sí es ocasionado por el hombre fijaos de cerca esto es un peral es un peral que echa peras muy chiquititas que sean perajones y bueno pues fijaos en la parte de abajo del árbol en su base que tiene un corte aquí muy marcado fijaos fijaos que corte esto se ve que esto no ha podido ser un accidente natural sino que aquí el hombre ha metido una sierra o una radial o alguna herramienta de forma que ha cortado el contorno del árbol entonces bueno que futuro le espera este árbol pues seguramente se va a secar porque aquí tenemos un corte de sus haces vasculares lo que os decía los el silema y el floema que serían como los homólogos a nuestras venas en nuestro cuerpo que llevan la savia de los árboles pues en este caso han sido cortadas entonces este árbol ya no va a poder subir la savia hacia hacia las ramas superiores entonces bueno este corte seguramente sea bastante reciente porque aún le vemos al árbol con hojas pero su tendencia va a ser mínimo si no muere del todo a secarse tanto esta rama posiblemente como esta que son las que están justo en comunicación con estos haces y bueno es muy posible que el árbol acabe muriendo no por por este corte tan radical porque alguien ha podido hacer esto preguntaréis y yo también me lo pregunto la verdad pues seguramente porque a alguien no le interesa tener este árbol aquí por lo que sea y quizás sea un árbol que por la cantidad de años que tiene pues a lo mejor ha pedido permiso al ayuntamiento o a donde sea y no le han dejado retirarlo entonces pues se ha buscado otra solución mucho más rápida que es pues mato al árbol y una vez muerto ya lo puedo retirar pues quizás sea el árbol de alguien que tenga un huerto aquí detrás que le hace mucha sombra o lo que sea y bueno pues ha querido quitárselo del medio así que nada amigos para que veáis estéis atentos y bueno pues desgraciadamente este árbol tan bonito lo perderemos y eso no le interesa nada al medio ambiente si alguien no puede salvar del cambio climático de coger toda esta cantidad de co2 que tenemos en la atmósfera por nuestra actividad humana son nuestros amigos los árboles así que también hay que pensar un poco más en sentido comunitario de sociedad más que en sentido personal de que nos moleste a nosotros un árbol nada más esto es todo lo que quería deciros hoy y bueno voy a seguir por mi paseo a ver si me encuentro algo más interesante y os lo puedo enseñar hasta la próxima nos vemos